Es un niño que le diga paz, José María y el Rey, José María y el Rey. Noche de paz, noche de amor, todo en el tiempo de amor, que también es un gran amor, Jesús, venga a los brazos del amor, Jesús, Señor, venga a mí en mi nación, noche de paz, noche de amor, no, 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 en el tiempo de amor, . ¡Gracias!